Bueno, llegamos La pasé muy bien con vos Y el autocine me encantó Y después caminar por la costanera, ir a cenar Ay, ese lugar donde me llevaste a tomar algo con velitas ¿Te gustó? Me encantó A mí también me gustó Me parece que nuestra noche no puede terminar así nomás, ¿no? Creo que estamos como para jugar un mini golf ¿Qué? 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 ¡Gracias!